En marzo, un avión Boeing 777-200 de Malaysian Airlines desapareció cuando hacía el trayecto entre Kuala Lumpur y Pekín, con 239 personas a bordo. El 17 de julio, otro Boeing 777 de la misma compañía, con 298 personas a bordo, fue derribado en Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Esta misma semana, al menos 47 personas murieron tras el accidente del avión de pasajeros de la compañía Transasia Airways en Taiwán. Y solo un día después, el 24 de julio, el vuelo comercial que viajaba hacia Argel se estrelló en medio del desierto. En él viajaban 116 pasajeros. No hubo supervivientes. Con estos datos en la mano comprobamos si la gente está cogiendo miedo a volar a raíz de todas las tragedias. Para aquellos a los que ya no les gustaba volar, todo lo ocurrido ha acabado de convencerles. A mí me da miedo el avión y no pienso de montar porque están ocurriendo cosas muy serias. Hombre, es para pensárselo. Sí, yo la verdad que viajo poco en avión, pero sí, un poco sí. Eso me da pánico. He subido dos veces, pero no subo más. Pero aunque estas catástrofes generen cientos de muertos, el transporte aéreo sigue siendo uno de los más seguros del planeta. Por eso tiene mucho sentido que algunos se muestren confiados y no hayan cogido miedo a volar. Yo no, yo no tengo miedo. No me da miedo, no me importa. Me gusta y yo pienso que cada uno tenemos ya marcado el día. No me da miedo, a mí ya no me da miedo de nada. La primera vez lo pasé muy mal, porque yo es que vi que me empinaba y digo, ¡ay, madre, que voy para arriba! Pero luego ya no, lo hago ya para lo pasé bien. Bueno, ten en cuenta que si vas en barco y se hunde y si vas en coche y tienes un accidente, o sea que donde va el cuerpo va el peligro. ¿Por qué me va a dar miedo? Estadísticamente es el medio de transporte que menos muertos tiene. Pues con esta estadística nos quedamos dando un voto de confianza al gran pájaro de hierro que tantas alegrías nos ha reportado y nos reportará, y que nos permite conocer los lugares más impresionantes y bellos del mundo.